¿Cuántas estafas ya temprano en la mañana? No, fue fácil llegar hasta acá. Tuvimos que escapar de algunas trampitas que nos fueron poniendo en todo el camino. Como ven, estamos en Egipto, una maravilla del mundo antiguo. Aquí estamos. En este impresionante lugar que son las pirámides. Con Lizana conquistamos más de una vez llegar a una maravilla del mundo antiguo. Y realmente son una locura. Yo todavía no he entendido dónde estoy. Como cambiamos de país tan rápido. No cayó la ficha todavía lo que es esto. Pero llegamos acá a través de un Uber. Que el tipo del Uber cuando nos subimos me preguntó. ¿De dónde eres? Digo de Argentina. Y automáticamente pasó un WhatsApp. Cuando llegamos acá, ¿qué fue lo que sucedió? Pero en el estacionamiento ya nos estaban esperando dos personas. Gracias. Ya nos estaban esperando dos personas. Que nos dijeron, no pueden pasar con el Uber. Tienen que agarrar un camello. Tienen que esto, tienen que lo otro. Muy bien, la cosa fue que nosotros le dijimos que no, que no, que no, que no. Pero el tipo sigue insistiendo hasta que le dije que no. Gracias. Y se fue. Pero el Uber está enganchado. Pero esto no está en Lizana. Me parece que siguiendo, pero no tiene nada que ver con las pirámides. Nos están siguiendo. ¿Ves? Se están haciendo los pillos nomás. Ese, ese que está ahí. Bueno, cinco segundos después que pasó, vino otro. Otro tipo vino y nos dijo que no podíamos pasar el estacionamiento con el auto. Porque no se puede, porque no es permitido el Uber. También me planteé, le dije diez veces que no, se fue, fin de la historia, el Uber vino hasta el estacionamiento. Entonces estaba enganchado por una propina. Ellos ya se hablan todos y si me llegan a vender algo, el tipo del Uber gana algo. ¿Viste lo que me dijo? ¿Qué? ¿El señor? No vayas con nadie, andá solo. Sí. Atrás ya nos están persiguiendo dos tipos más que se hicieron pasar como si fueran que trabajan acá. Y me dijeron, vayan por acá. Y nos fueron indicando el camino. Nosotros no íbamos a venir acá, Lizana. Sí. Íbamos a ir para allá. Pero, ¿viste? Salam Alek. Salam Alek. Salam Alek. Thank you, thank you. O sea, la gente de bien es un amor, pero hay mucha gente acá que te quiere sacar la guita, por todos lados. Uno como es turista, intimida y dice, el Uber paró, entonces no se puede seguir. Pero no, tenés que decir, no, 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 dejar intimidad y al final sí se puede seguir. Mirá, si no sé si te diste cuenta, allá va el de gorrita atrás, ese que va allá con la campera negra. Ese está haciendo estafa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nos estaba siguiendo ahora y ofreciéndole un servicio. Que no es verdad. Increíble. ¿Increíble? ¿Incredible? No, gracias. Gracias. ¿Dónde estás? Argentina. Hola, hola. ¿Cómo va? La cuesta, quiero montar el camello. ¿Camello? Sí. ¿Cuánto cuesta el camello? 12 libras. ¿12 libras? Sí. Ahora no, gracias, amigo. Muchas gracias. 200 euros. ¿200? Ahora no. Muchas gracias. Gracias, quizás después. Quizás, quizás después. Por favor. Gracias, my friend. Gracias. Ese es otro que viene. Los que tienen esos cartelitos de guía, olvídate. No son guía. La gente sube y todo. Porque es la entrada. Es una locura esto, ¿no? Sí. Ah, es la entrada de la pirámide. Hoy es sábado, hay mucha gente local de dos lados. Bueno, al final, Lizana, nos desviamos del camino y teníamos que seguir por allá. Che, pará que la quiero tocar, Lizana. Guau. Guau. A pesar que es el mayor atracción turística del mundo, me parece bastante caótico. Como que hay auto, hay cualquier persona. Yo no sé, esos que quieren estafar. ¿Cómo entran? ¿Cómo entran? Yo no creo que empiezan a pagar la entrada. La entrada costó 570... 15 dólares cada uno. Para resumirlo, así es más fácil, mi amor. Y, no sé, hay perro, hay de todo. Ajá. Hay bocina y hay alrededor de pirámide. O sea, los autos bocinan acá, mi amor. Yo no entiendo nada. Sí. Y con el valor histórico y cultural que tiene. Pero bueno. Todo eso, obviamente, no le saca el brillo a la belleza de estas pirámides y la perfección con la que la hicieron. Gracias, mi amigo. Acá hay camellos. Mirá, Lizana. Acá están los camellos para, si querés, dar una vuelta. La verdad que yo voy a pasar. Me dan mucha penita estos animales acá atados todo el día. Y... Yo supongo que... Hola, señor. Hola, mi amigo. Bienvenido. Gracias, Argentina. Argentina, Messi. Messi. Mira cómo sigue, mira cómo sigue. Maradona. Maradona. Sí. Espero que te disfruten hoy. Gracias, mi amigo. Shukran. Salam Alek. ¿Te gusta la cámara o la cámara? ¿Verdad? Hoy no, no. Si te gusta, yo creo que soy un buen traje y un buen precio. Gracias, mi amigo. Lo que sea que quieras. Gracias, mi amigo. Shukran. Espero que te disfruten. Salam Alek. Mi nombre es Abdullah. Abdullah. Gracias, Abdullah. Cuidado, Lizana, que el carro... Qué grande, qué. Sí. ¿Te gusta? Chao, Abdullah. Te gusta a todos como esto. Ven a ir al desierto, puedes ver toda la vista o vuelve aquí. Ok. Gracias, Abdullah. Shukran. Salam Alek. Salam Alek. ¿Qué? Yo no me imaginé que la visita al pirámide sea así. Es una locura. Sí. Hasta carrozas con caballos, todo, todo. Nada. Es una locura. Es muy gracioso. Ajá. Igual la gente bastante educada en el sentido que no pasa la, digamos, la barrera esa de contención que hay para que no suban, ¿no? Es que está escrito como tres años de prisión, así que... Ah, ¿viste? Nadie quiere. Exacto. Cuidado. Hay que tener cuidado que viene un caballo. Hay que tener cuidado. que es visita al pirámide o corrida de caballos con música y todo que locura es realmente una locura pero no dijimos nada todavía antes que me olvide esta es la pirámide de kheops es la más grande esa que está ahí atrás es la del hijo de kheops que lizana te lo mandé por whatsapp como se llama yo me olvidé el nombre qué rápido que va ese viste la velocidad que pasa para los panos el caballo que observa más alta que el freno al fondo y mi serino al frente y no entonces que obses está que frenes está la tumba del hijo de kheops y miserino la que está allá atrás que no ves ahí al fondo más pirámides si son como 11 118 en egipto pero acá en este recinto creo que son como 11 no my friend che y vos sabés lo que eran las pirámides de egipto lizana como la tumba se es el más importante exacto hay uno chiquito y ese no no es eso qué alto ese era muy alto lo bueno que se puede hacer todo caminando no es que tampoco necesitas tener un transporte acá adentro para visitarlas marroco me gusta marroco ahora no sigue sigue ahí viene con los caballos es que tú te preguntan where are you from y después dice nada yo conozco a alguien de tu país me gusta tal 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 y así te empiezan a enganchar bueno esta es la segunda pirámide más importante pero que loco creo que la gente también dice pero de marruecos a egipto no dijeron nada vimos un pasaje vamos ay es verdad ni le contamos cómo vinimos acá no fue planeado y vamos a ir a otro lugar pero dijimos no hace mucho frío ahí no quisimos pasar frío entonces egipto bueno vamos y creo que marruecos era una buena preparación para venir a egipto porque ahora que veo a egipto marruecos era muy tranquilo pero igual pensé que egipto va a ser más difícil pero es bastante tranquilo o sea vos tenés que decir no 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 y listo pero lo difícil de egipto es entender la historia que tiene para la humanidad o sea pensar que esto tiene cuatro mil años cuatro mil años que lo hicieron los humanos bueno hay muchas conspiraciones nadie sabe eso diría que es lo difícil de egipto entender cómo hicieron creo que lo que más hay acá es camellos son hermosos pero pobrecita vamos a tocar la piedra vamos a tocarla ya que nunca lo hicimos como quería hacer esto mira listo tocado tocamos una pirámide de egipto que loco esto no le suena muy muy loco ay te quiero vender salam aleikou mafrén salam aleikou mafrén salam aleikou mafrén yo le digo que soy de marruecos como que me respetan más pero si no solo pero yo le digo así yo creen que soy árabe entonces me respetan si no hablas árabe pero le digo dos palabras y por ahí piensan que estoy aprendiendo puedo ser marroquí pero nacido no sé en europa en algún país europeo quiero una foto con vos lisana con ella? quieren foto con vos lisana? no no lisana sí tomate una foto lisana ¿te quieres una foto con ella? con lisana? sí puedes tomar una foto ¿te quieres que me haga la foto? por tus ojos lisana qué loco como le sacan foto a lisana por sus ojos la miran mucho lisana es como una celebridad acá ¿cuánto estáis pichando? sí ¿tienes? ¿tienes? lisana lisana vamos a empezar a cobrar nos vamos a ser ricos qué loco le piden foto a lisana debe ser por el color de sus ojos chocan 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 no las mujeres buenas pero los hombres te pueden mostrar a mi novia ya sé cómo son mi amor sos como famosa acá ¿por qué no empiezas a cobrar un dólar la foto? sí, un dólar qué loco eso no, lo mandan a sus amigos mira a la chica que agarre exacto exacto oh, pobrecito ¿no te pareció muy loco? y eso que no soy ni siquiera rubia rubia es por el color de tus ojos mi amor sí, pero hay chicas que son re rubias tipo escandinavas ellas le sacan mil fotos egipto es el país donde más veo que te miran sí donde más vos llamas la atención Lissana ¿sí? 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 ¿e ese chico? ¿qué? ¿me fecho? y yo agarré a vos sí como mi marido claro para que salgas en la foto y el chico intentó cortar tu camis ¿en serio? ¿sí? ¿sí? no shukra 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 te piden una foto porque después si se la sacas te cobran entonces si yo empiezo a hacer eso voy a salir fundido de acá esta es la otra mi amor no es eso es la tercera te gustaría verla de cerca bueno ahora estamos dentro del templo de la esfinge vamos a ver también uno de los monumentos más impresionantes que tiene este recinto ahora estaría bueno saber dónde es la entrada no estábamos escuchando el gay italiano y explicándole a los turistas que todo esto es el mar lo que era el mármol original del templo que era un material sacado de acá y el gris es reconstrucción y el gris es original original se atiene más de 4000 años y por acá es la entrada a la esfinge qué es lo que vamos a conocer en este momento vamos a ver qué es lo que nos espera para entrar a la esfinge tampoco tuvimos que pagar nada extra está incluido en el precio del recorrido por por afuera a ver si podemos verla hay mucha gente por acá mi amor wow impresionante impresionante sí no nos parece impresionante pensar que todo eso estaba bajo tierra la cabeza no más podía verse gigante lo de abajo es original todo original porque mira lo perfecto que le falta la nariz y la barba la nariz y la barba está creo que en el museo de inglaterra se nos indicó yo lo llevaron los excavadores está allá me parece y también leí que es como el centinela de la pirámide del hijo de kheops que es aquella como era el nombre de sanas del hijo de kheops no se acuerda más te lo dije hace dos minutos que frente que frente que es mitad cuerpo digamos la cabeza de un ser humano y la otra parte de un animal cuerpo de león un animal increíble que en la escuela a todo el mundo le empiezan las clases de historia hablando de egipto ver esto es como bueno pasa que acá está la historia de la humanidad momento por eso es tan difícil para nosotros utilizar en que no leemos mucho ya vamos leyendo más y aprendiendo igual si uno lee mucho le parece difícil entender no porque es algo hay que grande y llegó la gran hora de partida ahora nos vamos a conocer ahora el centro de la ciudad dejamos de estas maravillosas pirámides atrás para que lo patra mira que lo patra y yo soy el sargento kheops ni era sargento era un muera para un faraón y que en español son dos distintos las palabras yo soy experto en las pirámides solo que en mi idioma lisana es es pirimidóloga estudia pirimidología más de siete años en estonia si la gente lo cree por no crean todo lo que dice mate lo que hicimos ahora fue llamar un uber dice que está a 600 metros pobre hace como media hora que está a 600 metros porque hay mucho engarrafamiento no sé cómo se dice engarrafamiento embotellamiento y nos vamos para el centro de la ciudad para ver el verdadero cairo que es lo que no vimos todavía que lo que lisana más quiere ver aquí recomiendan usar uber porque ves el trayecto creo que la estafa estaba con el aeropuerto ahora en la ciudad no pasa nada si vienen en el aeropuerto acuérdense que van a llamar y le va a llegar un mensajito diciéndole sólo acepto dinero y voy a decir pero sólo tengo tarjeta es que no me anda la tarjeta te dicen sólo dinero y cuando te pasan el precio si en uber dice 7 dólares ellos te dicen 14 dólares entonces cuando agarran del aeropuerto pongan ya que van a pagar en efectivo así te cobran el valor del uber y también el parking porque en realidad es la tarjeta después de correr el efectivo y del uber te cobran el precio que ellos quieren bueno es que te cobran el precio del uber es lo que ellos quieren te cobran 20 dólares 20 dólares explicado es que es así yo no tenía claro no entiendo no mi amor vos no entendiste porque si por esta tarjeta el uber te cobra más él si pones efectivo te cobra él y listo no sé si yo me duda yo sé dónde está nuestro uber hablamos dos horas de uber pero el nuestro no llegó todavía y si lo vamos a buscar pero de qué sirve ir a buscarlo si total va a tener que venir acá no tiene que venir entramos en el auto y está lo bueno por dice que está por acá silver children por acá el y sana el uber y está acá allá mira allá ah no 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 silver chevrolet si el chevrolet mateo salam alekou mafrè salam alekou salam alekou i take care of him uy lo encontramos por suerte encontramos nuestro uber no fue nada fácil wow qué buena cámara qué es cámara a mirar el caballo y nos vamos para el centro del cairo gracias a dios conseguimos un uber lo encontramos mejor dicho bienvenidos a jala jalele jabilia 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 que sería este lugar porque hoy listan esta de guía entramos por el otro lado entramos por la salida alizano no estoy segura lo que teóricamente acá estamos entrando donde está todo el comercio antiguo de la ciudad del cairo y la moda la mezquita más grande de la ciudad que se llama jala jali y así fíjate lo que el sanante que digamos cualquier cosa a lanzar explica dónde estamos un poco el sanos estamos en el cairo islámico el barrio primer barrio más antiguo islámico de caer aquí hay la mezquita más antigua los comercios pero entramos por la salida todos tenemos que tener hacia el inicio y ahí vamos a ver todo salam aleikou mi amigo salam aleikou 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 ok salam aleikou ok donde estas de mi amigo? no hablo de arabia en general arabia? ok arabia? ok arabia arabia ya 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 uy que paso acá esta pasando el camion esta pasando el camion que paso acá? la bolsa ay se le cayó la bolsa uy pobre pero que no hay espacio para pasar camion la chica esta re llorando pobrecito pobre esta difícil pasar acá eh pobre la chica se le acabó a llorar porque se le cayó la bolsa bajo la rueda del camion y le rompió todo esta muy desafiante pasar ahí mi amor tenes que arriesgarte ahí por ahí mi amor eso con cuidado Lizana mi amor no te caigas uuh habían dicho que el tránsito acá era una locura pero no imaginaba que podía ser tanto las calles son muy angostas y se llena de autos si wow wow esta difícil conseguimos pasar por el tránsito caótico del Cairo ahora pasó algo raro en el uber Lizana dijo que se canceló la tarifa si dijo nos subimos y a los 10 minutos daba 190 eh pounds más o menos el pasaje y se canceló se canceló misteriosamente la tarifa dijo eh se ha cancelado chicos la tarifa usted eh lo voy a tener que llevar sin el uber bueno le digo no hay problema cuanto es no yo lo llevo no pero cuanto es quiero un precio le digo y me dijo 290 100 más de lo que decía el uber le dije a Lizana si nos vamos a estresar vamos a arruinar el viaje entonces vamos a divertirnos y vamos a dejarnos llevar con el flow del lugar pero hasta ahora de todos los uberes que agarramos siempre algo pasó es lo que hay es lo que hay eh miren este lugar que es fantástico ahí venden comida hay de todo acá ah no salam aleikum mi amigo wow mira Lizana que locura casi 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 me atropelló una moto sorry my friend mira vos ¿que es esto? es un chay este es el chay este es el chay ¿cuál es el chay hice eso? mirá vos como lo hace no entendí bien cuánto cuesta calentito lo saca parece una pelota como se comer así no ay igual el pancito ese que nos sirve viste cuando vamos a comer con la ensalada que nos dan un pancito al lado igual riquísimo acá hay pescado en sala querés comprar un pescado para comer con el pancito mirá lo que son esas construcciones cuidado mi amor cuidado al entrar en la moto me pasó al lado wow lisana no me cabe duda que este es uno de los lugares más exóticos que ya visité en mi vida bastante cuántas motos así como en napoli que se ven acá las scooters mirá más venta de pan acá pan egipcio wow miren este chico cómo maneja tan chiquitito mirá lisana ya maneja la moto acá ya estamos llegando al soco el show como le dicen el comercio más importante de egipto miren esto lo que es que locura una locura de gente comercio comida de todos y ya la gente te saluda realizar a la silla que animaría a probar una silla de eso no no te gusta bueno está bien que no te gusta no te gusta yo no te digo nada la gente acá está comiendo un platito de comida me está agarrando un poco de hambre no sé mirá lo que es eso para bailar wow mirá lisana un vestido así transparente para vos no te animarías en casa mirá mirá qué venden acá ah this is koshe ah pasta 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 meat ros ros onion spicy sauce lexia egypt very good this is the traditional egypt dish right ok en un ratito lo vamos a venir a probar acá porque la verdad dicen que es muy bueno kosher kosher y es el plato principal de acá sabes que en este comercio los vendedores no son tan insistentes como en otros te diste cuenta son bien tranquilos mirá qué hermosura la silla mirá mi amor qué hermosura la silla no es el marrocan tea es el egyptian tea no es el marrocan tea wow beautiful my friend quieres llevar un recuerdo ok vamos a mirar sí creo que tu historia es tan brillante como oro sí gracias brillante como oro gracias wow mi amigo cuánto precio es para tener una idea cuál es la silla este quizá este egyptian bar o no? egyptian este es 1,50 euros 1,50 euros? sí ok este precio es para ti este es mi amigo el último precio 1,50 euros yo soy de marroco marroco? marroco sí sabemos cómo negociar ¿cuál te gustó mi amor? mi amigo, ¿qué es esto? voy a comprar para mi esposa ¿cuál es mi amigo? argentina 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 bienvenido a kairo bienvenido a argentina bienvenido aquí kairo ¿qué hiciste? no se puede ni pasar caminando ahí a ver ¿dónde querés ir? ¿a la mesquita? quiero verlo agarrame agarrame la mano agarrate 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 eh me gracias gracias compré las medias adidas y nike viste lista y sana dice así porque ella también quería unas medias no yo tengo pero después para que la gente no me retina ya que no dejó con realizar ella se compró un lindo recuerdo 3 dólares tres pares y media me faltan mis cosméticos y era mi amor todo lo que quieras con dolor en la cara con dolor y te le dolía viste que nada mi amor el dinero de los dos y vos son las que comandas todo a veces te recuerda que vos que eres la boda y nos empantanamos a cacho y la gente no se mueve estamos parados es un embotellamiento humano me temo metemos y sana metete con todo intenta meterte con bicicleta pasaje que locura hay que decir ya la lizana ya la ya la ya la así se dice ya la que no hay no creo que hay que pasar nomás ese pedazo y nomás y después ya estamos pero que sólo ese pedazo si allá después ya agarra otra vez guau dale metal en normalizar es acá no más es donde está el cruce fecha que pasamos fecha salimos 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 lo hicimos la zona eso sí que fue loco fue como el señorita el ojo no fue muy loco haber pasado como la mala y la mala Lissana te decían señorita, Lissana can canta Corazones y más de los niños todos se enamoran de Lissana mi amor que fue eso y ahora pasar todo eso creo que hay más todavía ahora nos queda todo eso Lissana wow donde estamos y si nos metemos dentro de ese ómnibus y nos vamos wow miren este tránsito que locura una locura total vamos a encontrar ahora un lugar más tranquilo para poder comer esto no para, este lugar es gigante es el soco más grande que ya vimos pero desde que empezó este viaje no me cabe duda, miren lo que es esto ves, eso es lo que quiero hacer mi amor tal vez por acá, vení por acá y vamos para la derecha para acá después de tanta locura conseguimos un lugar acá para sentarnos a comer nos estamos tomando una coca cola arábica y estamos sorprendidos por la cantidad de cosas que entran acá a vender por ejemplo ese señor está vendiendo un carpete y piel de zorro y piel de zorro en el restaurante yo quiero mi amigo yo quiero están vendiendo y así vienen y ofrecen relojes de todo joyas lo que sea solo te sientes acá y te ofrecen la carpeta era lo más lo que más llamó la atención tan grande eso vendiendo en el restaurante pedimos unos platos típicos para probar ahora yo me pedí el plato del día a día acá del egipcio y Lissana se pidió un un shawarma un shawarma lo probamos a ver qué tan deliciosos son como vino tu plato no entendí nada interesante mira mira qué dices me lo entregaron en un platito de eso para llevarse a casa ajá ajá veo arroz carne molida garbanzo y pasta y cebolla grito esto que dijo que era picante oh esto vuelve cebolla y esto que era tomate ah la salsa vamos a echar la salsa primero esto es típico se llama collar collar es el plato del día a día del egipcio vamos a echarle un poquito de esto y un poco de pimiento cuidado con eso que se ve picantón lo voy a mezclar un poco no sé si es así que se hace pero un plato suave y simple en brasil si vos vas a un restaurante y pedís una marmita te entregan exactamente esto muy parecido pero sin el garbanzo diría que un plato simple y calórico para el día a día parece pasta con tomate exacto pensé que tal vez tendrá más gusto más árabe yo también pero esperaba eso buen aprecio gracias buenos egyptianos super chidada 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 imandadawyo imandadawyo ese es el mozo que nos atendió imandadawyo chidada yo hayni shukua yo esni yo hayni ni hao ni hao arigato good ese mozo que nos atiende está re loco pero re loco el tipo no para hacer esa locura creo que el lugar que vinimos a comer es muy simple mirá es muy simple tal vez este no sea el original originales esta esta bueno oh muy bueno buen apetito mi amor bueno mi gente esta aventura va llegando al fin nos vamos caminando en casa porque dijimos con lizana si llamamos un uber cuantos días será que va a demorar en llegar porque miren lo que esta esto esta una locura de gente y de auto un tránsito terrible entonces nos vamos a pie son 40 minutos de caminata vamos tranquilos sin estrés les quiero agradecer a ustedes que miraron el video que se divirtieron mirando toda esta locura con nosotros si les gustó suscríbanse al canal para ver más aventuras dejen un comentario lo que deseen y nos vemos en el próximo video acá mismo en esquina y y y y y y y y Gracias por ver el video.